Familia 3%, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast y el día de hoy tengo una sorpresa muy buena para ti porque tenemos de esos episodios que te encantan, que te fascinan, hoy tenemos de nuevo una entrevista 3%. Sin embargo el invitado del día de hoy te va a sorprender un poco porque el invitado soy yo. Yo el día de hoy voy a estar respondiendo las preguntas y déjame te platico un poquito acerca de esta idea que me la platicó un amigo de hecho y año con año vamos a hacer una entrevista hacia mí donde vamos a estar respondiendo preguntas, la mayoría de ellas son de respuesta rápida y son preguntas que se van a estar repitiendo, por ejemplo empezamos en 2021, vamos a hacer las mismas preguntas y la misma entrevista en 2022, la misma entrevista en 2023, 2024 y no sé con exactitud por cuántos años vayamos a estar haciendo este proyecto, con honestidad espero que muchos, porque creo que es algo muy bueno para ir evaluando el progreso, ir evaluando las respuestas, hay muchas preguntas cualitativas, hay muchas preguntas cuantitativas también, así que en este podcast que nos encanta crecer todo el tiempo, creo que no hay un mejor parámetro que dejar documentado las respuestas y evaluarlas año con año a ver qué tal, a ver qué tanto crecimos en las diferentes áreas, con el paso de los años podremos agregar preguntas distintas pero el día de hoy pues tenemos una serie de muy buenas preguntas, yo no sé cuándo estés escuchando esto pero al menos si lo estás escuchando en su día de lanzamiento, hoy es 30 de diciembre del 2021 que particularmente es una fecha muy buena para mí, porque yo recuerdo que justo hoy, hace dos años atrás empecé por primera vez a ganar una cantidad de dinero que en mi concepción y en mi contexto, ahorita ya no pero en ese entonces se me hacía una cantidad de dinero gigantesca, bastante grande y fue cuando realmente empecé a probar la abundancia así que voy a tratar de que siempre sea los días de 30 de enero, pero bueno la fecha lo tiene que permitir 30 de diciembre perdón, la fecha lo tiene que permitir y el día de hoy tengo a Caleb y a Fer que me van a estar haciendo estas preguntas de respuesta rápida y pues solamente pon mucha atención te deseo muy felices fiestas de fin de año, gracias por estar en este podcast desde enero a diciembre y estoy muy contento por lo que estamos a punto de construir juntos, porque 2022 va a ser el mejor año de nuestras vidas así que comenzamos con la entrevista ¿Cuántos años tienes? 28 años ¿Dónde naciste? Nací en una ciudad que está cerca de Monterrey, como a una hora más o menos, que se llama Montemorelos, Nuevo León, es como un poblado ¿Dónde vives? Actualmente vivo en San Pedro Garza García ¿Qué rango tienes? Sherman 50 ¿Cuánto ganas? Poco más de 50 mil dólares al mes ¿Qué carro tienes? Ninguno ¿Cuántos Bitcoin tienes? Dos, por eso no tengo carro ¿Cuántos Chairman hay en tu equipo? Actualmente hay 4 Chairman dentro de la organización ¿Cuál es tu mayor logro de este año? Realmente fueron varios, en orden cronológico, no necesariamente de importancia, pero en marzo llegué a Chairman 50 Es un rango y un dinero que jamás había tenido En una semana rompimos 3 Chairman 10 en una sola semana Y luego dos semanas después, otro Chairman 10 O sea, fue un periodo de 2 o 3 semanas donde fueron 4 Chairman 10 Este año hablé en Houston para 7 mil personas Este año también hablé en 2 Summit para miles de personas Pues eso es como de lo que más ha impactado en este año para mí ¿En cuántas ciudades estuviste este año? No tengo el dato así como un número cerrado Pero este año viajé demasiado, conocí muchísimas ciudades Solamente en el mes de noviembre estuve en 15 ciudades distintas Incluso algunas internacionales Pero si yo tuviera que decir un número, entre 25 y 30 ciudades estuve en 2021 ¿Cuántos vuelos tomaste este año? Igual, o sea, tomé alrededor de 60 vuelos ¿Qué lugares conociste este año? Bueno, conocí muchas ciudades dentro de México Pero voy a hablar de los destinos internacionales Conocí Miami, una ciudad impresionante Conocí Houston y conocí República Dominicana ¿Qué es lo primero que haces al levantarte? Decir gracias ¿Y el audio que más escuchaste este año? El secreto más raro del mundo de Errol Nightingale En su versión en inglés ¿Cuántos libros leíste este año? Este año llevo 11 libros ¿Cuál es tu siguiente meta? Sherman 100 ¿Quién aprendiste este año? Muchísimas cosas Pero creo que algo de lo que más me llevo en este año Aprendí a tener fe ¿Lo más caro que compraste? Varias cosas Por ejemplo, me compré unos trajes de 2.500 dólares Una cama de 5.000 dólares Bueno, sí, una cama de 5.000 dólares Pero de lo que más me llena de satisfacción Y que también estuvo costoso Compré un seguro médico para mi mamá ¿Cuál fue la conferencia más grande? Houston, 7.000 personas ¿Qué frase aprendiste este año? Lo imposible solo es temporal ¿Perdiste amigos? Sí ¿Qué piensas la mayor parte del tiempo? Soy billonario ¿Qué es lo que más te dolió? Este año tuve dos pérdidas importantes Dos personas muy importantes de mi vida Pues fallecieron Dejaron el mundo físico La primera fue a mi abuelita en febrero Recuerdo que Cuando fue justamente este tema Mi negocio no iba nada bien Estaba descalificando mis rangos Después de que sucedió En un mes y medio Califiqué el Sherman 50 Eso fue lo primero Me dolió mucho Y transformé ese dolor Pues en energía Y la segunda fue hace poco En noviembre Último de noviembre Jacqueline Serrano Una Platino 5000 Una de las líderes más importantes de mi equipo También fallece ¿Tienes pareja? No ¿Cuál es el contacto más valioso Que tienes de la industria? Tengo varios así como guardados en mi celular Pero porque toca que estamos en un grupo de Whatsapp Y busco los contactos Y los guardo O algo por el estilo Pero contacto, contacto Que ubique bien quién soy Que si le mando un mensaje Realmente me contesta Que si nos vemos en alguna ciudad En algún evento Nos saludamos con efusividad Y con respeto Iván Tapia El latino mejor pagado de la industria ¿Algo curioso sucedió este año? Sí, salí en la televisión ¿Lo más bonito de este año? Lo más bonito de este año Ver a las personas de mi organización Cambiar su estilo de vida muy radicalmente Kevin se fue a vivir a un penthouse Jesús se fue a vivir a un departamento increíble En Santa Fe Las personas de mi equipo Realmente en todo este año Y una de las razones por las cuales También hicimos muchísimos viajes Es porque Vi a muchas personas de mi equipo En diferentes ciudades Y no necesariamente Ellos vivían en esas ciudades A veces viajaban Entonces es increíble Cuando las personas Que confiaban en ti Cuando no tenían nada Van avanzando en sus vidas Van avanzando en sus ingresos Van ganando ellos más dinero Y ahora ellos tienen libertad De tomar decisiones Que no puede tomar El 97% de la gente Ahora Si decimos que nos vamos a ver En Guadalajara Pues todos llegan a Guadalajara Y llegan sin el menor problema posible Si vamos a comer a un lugar Ya no hay esos típicos Como el problema de Oye ¿En cuánto nos dividimos? O ¿Quién va a pagar más? O ¿Quién va a pagar menos? O algo así O sea Ya es como Un círculo social Muy abundante Donde todos están Dando A los demás Todo el tiempo Y ver esa transformación Es lo más bonito Que yo vi este año ¿Cuál es tu reto más grande? El reto más grande De este año Definitivamente es Entender que Exactamente Igual que en la vida En los negocios En los deportes Y en cualquier cosa A la que te dediques Va a haber altos y bajos Va a haber momentos En los que estés muy arriba Y también va a haber momentos En los que estés muy abajo El reto más grande Definitivamente es tener fe Pero al mismo tiempo Es algo muy fácil de hacer En este año Pues hago el pico De ingresos En toda mi vida Pero obviamente El año Repito Tiene altibajos Y no siempre No siempre termina siendo así A veces termina siendo Una montaña rusa No necesariamente de ingresos O sea no necesariamente De cheques Sino al mismo tiempo De emociones Y cuando uno se pone a ver Y analizar hacia atrás Pues realmente El punto más bajo Del año 2021 En el año 2016 2017 Era un sueño Era un sueño para mí O sea los problemas Que tengo el día de hoy Los problemas Los desafíos Los retos Las cosas que no quiero hacer Hace dos Tres años Era un sueño Yo ni siquiera Podía pelearme Con alguien por dinero Porque no teníamos dinero Ninguno de los dos Es algo de lo más difícil Al mismo tiempo De lo más fácil Tener fe Porque uno siempre quiere Que todo vaya bien Para empezar a confiar Y para empezar a ver la visión Pero creo que cualquier persona Es capaz de hacer eso Solamente los 3% Son capaces de tener fe De confiar en sí mismos De creer en sí mismos De ver la visión Cuando las cosas No están yendo Como esperaban Pero al mismo tiempo Es un parámetro relativo Porque hace 3 años atrás No teníamos el punto más bajo De lo que tenemos El día de hoy Una de las claves Para poder tener fe Es nunca tomar nada Por garantizado Lo que está pasando En tu vida Y siempre Siempre vivir En un estado De gratitud ¿Cómo vas a terminar El año 2022? En Sherman 500 ¡Gracias por ver el video!